1, 2, 3, probando, 1, 2, 3, probando audio, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ahí está bien, no se mete el micro, ahí está, hola, 1, 2, 3, probando, 1, 2, 3, probando. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Mike, bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy vamos a hablar acerca de algunos errores que cometemos cuando somos principiantes. Todos hemos sido principiantes en cualquier cosa que hagamos, yo no soy la excepción, yo cometí muchos errores, pero los errores te ayudan a aprender y a superarte. Hoy les voy a decir 10 errores que yo noto, que al menos a mi parecer, pues hacen que un video se vea como de principiante, ya que son cosas fáciles de corregir y que cualquier persona con experiencia las tomaría en cuenta para sus videos. Y también les voy a decir cómo corregir esos mismos errores. El primer error es muy común, en serio, muy común, y es el exceso de transiciones. Las transiciones son una buena herramienta para darle dinamismo y continuidad a nuestros videos, pero en exceso todo es malo. Sin mencionar que a veces, pues las limitaciones del programa que estén usando, pues solamente te dan algunas opciones y caemos en lo repetitivo. Hay transiciones que ya trae preinstaladas los programas que la verdad es que pues se usaban hace mucho y bueno, yo no les encuentro un uso ahorita y al final se ven bastante... O también hay casos en los que se pueden comprar transiciones más novedosas o más de moda, como por ejemplo las seamless transitions o transiciones que se ven como muy naturales y orgánicas, como si fueran de movimiento de cámara, pero si se usan en exceso se ve bastante mal. La solución a esto sería, pues no depender de las transiciones para que tu video funcione. Y seleccionar las transiciones que le queden mejor al video. Esto pues se va adquiriendo con experiencia y practicando y practicando y practicando. El segundo punto son los cortes mal hechos. Con esto me refiero a que se escuche en el audio el corte o que el corte literal no vaya en donde tiene que ir en el video. Esto también lo veo muchísimo porque pues bueno, en YouTube se puso de moda pues el estilo de videos con corte tras corte. El hacer videos de corte tras corte no está mal, pero los cortes mínimo tienen que verse un poco disimulados, mínimo en el audio. Por ejemplo, poner disolvencias o crossfades entre los clips de audio ayuda muchísimo. Y fijarse que cuando hagan bien el corte no haya ahí ningún ruido de que cortes las palabras y se escuche pues feo. El tercer error nos ha pasado a todos y es no hacer un checkup antes de picarle y grabar a la cámara. Con esto a lo que me refiero es que pensamos que ya está todo seteado y nos confiamos y grabamos y a la mera hora grabamos algo mal. Créanme que es mejor perder un poquito de tiempo antes de grabar en hacer este checkup a que lo que grabes nos sirva. Por ejemplo, que tengas mal configurado el perfil de color, el balance de blancos, el aspecto, resolución, cuadros por segundo, la ganancia del audio si es que grabas directamente a la cámara. O cosas de ese estilo, al final siempre, siempre, por más seguro que estés, es mejor hacer un checkup antes de grabar. Porque al final el video puede salir mal y es mejor perder tantito tiempo antes de grabar, tener todo listo, asegurarte, literal hacer una lista de las cosas que tienes que checar. Y que se grabe todo correctamente. Imagínate que tienes un cliente y le estás grabando un video y al final algo estaba mal en la configuración y todo se va a la... Otro error de principiante es usar tu cámara con la configuración automática. Sí, sí, es muy cómodo usarlo en automático porque al final pues las cámaras ya están bastante avanzadas y tienen cosas muy cool en auto. Pero las cámaras no piensan, no saben exactamente lo que tienen que hacer en ciertas situaciones. Y se nota cuando algo está grabado en automático simplemente por el color, por la cantidad de ISO, por la velocidad de fotogramas principalmente. Y de verdad creo que es muy, muy importante que aprendan a usar el modo manual en sus cámaras porque esto literal les da libertad de todo lo que vayan a hacer. También este error de estar acostumbrados a hacer todo en auto aplica mucho a las fotografías. Que pues les repito, sí, las cámaras están diseñadas de una manera en la que funcionan muy bien en auto. Pero hay ocasiones en las que pues no funciona como DVD. O sea, la cámara piensa que sí va a funcionar de esta manera, pero pues al final no lo hace. Y te puedes perder de una buena foto por no hacerlo correctamente. El siguiente punto, ya se los mencioné en un video, es no tener iluminación. Y no, no tienen que tener la iluminación más cara del mundo. Simplemente es preocuparse porque en el video haya la iluminación necesaria o suficiente para que funcione. Tampoco se trata de poner una lámpara arriba de tu cámara e iluminar y que parezcas, no sé, venado, lampareado. Lo siento, soy un señor, ya digo cosas de ese estilo. Porque no, hay que saber usar la iluminación. Pero por ejemplo, para videos de este estilo, pues sí, yo tengo aquí una lámpara que me ilumina, me funciona como key light. Y si no, podría usar una ventana que tengo aquí y me entraría la luz del sol, que se vería mucho mejor que si no tuviera luz. Por ejemplo, ahorita apagué mi luz, la key light que tengo. Si uso la luz de mi teléfono así directa a mi cara, pues se va a ver terrible. Si no pueden costear este tipo de iluminaciones, que tampoco tiene que ser, como les digo, la más cara, pues utilicen la luz natural que es gratis y es la mejor. El siguiente punto es tener un mal audio. Se los juro, se los prometo, se los garantizo que el audio es el 50% de un video. Es bastante molesto tener un buen video que se escuche mal. Y tampoco se tienen que gastar los millones para mejorar el audio en sus videos. Les dejo por aquí una tarjetita en donde les hice un review de un micrófono bastante económico, pero aún hay más baratos. Por ejemplo, yo tengo este Lavalier Nikama LVM1, creo es el modelo. Este micrófono lo compré en Amazon como por 300 o 350 pesos, algo así. Les voy a dejar el link ahí abajo por si les interesa. Pero también déjenme saber aquí abajo en los comentarios si quieren ver un review de un micrófono de estas características, que es bastante económico y que funciona bastante bien. Si de plano ahorita no pueden costear un micrófono para mejorar su audio, pues es muy simple tratar de mantener un ambiente callado. No, no tienen que tener tratamiento acústico ni nada de eso. Simplemente, pues si escuchan que hay una ambulancia afuera o lo que sea, pues guarden silencio y vuelvan a repetir lo que estaban diciendo. Si está pasando el sujeto de la ropa vieja, pues también. Si hay un perro ladrando, si está la tele prendida o cosas de ese estilo, es lo mismo. Tratar de mantener todo en silencio o lo más callado posible para que suene mejor. El siguiente punto lo veo todo el tiempo y es algo que entiendo, pero no se justifica y es ver al monitor en lugar de al lente. A mí se me hace un poco molesto ver youtubers o ver cualquier tipo de persona en un material audiovisual que está viendo al monitor en lugar de al lente. Se nota muchísimo. Yo, por ejemplo, tengo este monitor desactivado. Tengo un monitor aquí abajo en donde checo mi cuadro. Veo ganancia, veo todas las cosas que necesito saber, pero no estoy todo el tiempo viendo hacia el monitor hacia acá o lo que sea. Estoy viendo al lente porque al final pues estoy hablando con ustedes. Cuando miras hacia el lente es como si los viera a los ojos, como si estuviéramos platicando y se genera un vínculo más directo, supongo, que estar viendo hacia arriba y ver qué tal me veo, qué tal se ve el cuadro todo el tiempo. Por favor, eviten hacer eso. Si también te lo digo a ti, Wishingo, tú lo haces mucho. El siguiente punto que casualmente también es algo que hace mi amigo Wishingo es el desenfoque y eso es cuando tu cámara no tiene un buen autofoco, pues de repente se ven cosas ahí desenfocadas y es muy molesto estar lidiando con ese tipo de cosas. Si de plano tu cámara no tiene un buen autofoco, te recomiendo que dejes el enfoque manual para que no haya forma en la que no se desenfoque, mientras no te muevas a una distancia pues que vaya a crear el desenfoque. Por ejemplo, yo utilizo una Sony A6400 y sí utilizo el autofoco porque esta cámara tiene uno bastante bueno. La verdad es que me confío mucho en este autofoco y no es como que me esté mueve y mueve del lado. La verdad es que funciona bastante bien, pero igual podría usar el enfoque manual. La libertad que me da el autofoco de esta cámara es que podría hacer cosas como esto de enseñarles esta cosa que me acabo de encontrar aquí y regresar y que se enfoque. O por ejemplo, si les estuviera haciendo un review de algo así como esto, pues se los enseño y regresa el foco a mí. Pero eso porque sé que esta cámara tiene la capacidad de conservar muy consistentemente bien el autofoco en mí. Yo les recomiendo la verdad usar el foco manual para este tipo de videos y aparte de todo está padre porque el usar constantemente el ring de enfoque en tu lente, pues te da más experiencia con él y te sirve para otro tipo de cosas. Otra cosa que se me olvidó mencionarles para tener un buen enfoque es si van a usar el enfoque manual y están ustedes solos, pues es muy fácil colocar cualquier cosa en el espacio donde vayan a estar ustedes. La enfocan, pues la quitan y se ponen ustedes aquí y en teoría no tendrían que tener ningún problema de desenfoque. Otro punto que veo bastante es que usen mal los cuadros por segundo. Después haré un video más clavado en donde les mencionaré pues los distintos usos que tienen los cuadros por segundo. Yo la verdad es que siempre, siempre grabo a 24 cuadros porque 24 cuadros por segundo es el frame rate más usado en cine. Y al final eso te da un sentimiento de más naturalidad, pues no sé, al estar viendo un video. Muchas veces veo que graban a 30 o a 60 cuadros en videos que no lo necesitan. Por ejemplo, para deportes se usa mucho 60 cuadros porque se ve todo mucho más fluido y está bien. Pero para vlogs, por ejemplo, pues no sé, no soy tan fan. 30 no está mal, pero no lo veo muy natural y depende mucho del contenido que se esté grabando. Otra cosa muy común es no hacer una mezcla de audio en tu video. He visto muchísimos videos en los que la voz se escucha en segundo plano porque la música está muy fuerte. O también al revés, la voz está fuertísima, la música no se escucha, los efectos de sonido tampoco, etc. Entonces es importante tener una mezcla consistente en el video que estén haciendo. Esto ya dependerá del tipo de video que se esté haciendo, pero al final es eso, mantener una congruencia para que todo se escuche agradable y no unas cosas muy altas, unas muy bajas y así. Y bueno, estos fueron algunos errores que yo he notado en videos muy comúnmente. Algunos los he cometido, otros la verdad es que no, pero son cosas que al final se pueden mejorar muy fácilmente si las tienes en cuenta. Hasta aquí vamos a dejar este video. Por favor, si te gustó, regálame un like. Eso a mí me ayudaría muchísimo. Suscríbete al canal si no lo has hecho. Pícale a la campanita para que te enteres cada que subo un nuevo video, que pues es cada semana. Voy a intentar subir dos videos semanales, aunque no me da tanto la vida, pero lo voy a intentar. Si conoces a alguien que le interese este tipo de contenido, por favor, compártelo el canal para que así se enteren de que estoy haciendo estas ondas y pues podamos crecer un poquito más. Si tienes alguna duda, déjamela aquí abajo en los comentarios. Ya sabes que yo respondo absolutamente todo. Por cierto, borré un comentario sin querer de una chica que me preguntó algo de un micrófono, pero puse un error en vez de poner pues puse pies, quise corregirlo y borré su comentario por idiota. Prometo que eso no va a volver a suceder, así que si tienes alguna duda, por favor, déjamela aquí abajo. También te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram. Ahí voy a estar subiendo cositas y próximamente, próximamente voy a estar haciendo unos pequeños giveaways de algún equipo que yo ya no utilizo y que siento que les puede servir. Así que, por favor, vayan y síganme a mi cuenta de Instagram para que estén pendientes de esas cosas. Nos vemos en el siguiente video. Yo soy Mike y ahora me voy a voltear para allá para hacer como que escribo y se vea cool la salida y así. ¡Chao! No estoy escribiendo nada realmente. Estoy haciendo como que escribo y como que hago cositas y así. Digo, no, siempre es así, pero por lo menos aquí estoy. Ah, miren, hay un video de ahí. Ok, stop. ¡Corte!